Te vi yo pasar por el barrio tan elegante que provoca mi suspiro con ese vestido blanco. Tanta obsesión me está matando. Estás en todas partes, en los barrios, en los parques por donde ando. Que la verdad me hace su directivo olvidarte. No dejo de amarte, cada día sueño en conversarte. Y cada noche me hablan de ti y al recordarte decidir a buscarte. Él era rey, no me sueño en la fiesta. Acabamos con el trono y cuando la luz se acuerda. A mí matando a tu presencia. A tu lado se brilla, entiendo y no entiendo. Lo siento, que te vayas con cualquiera y mirando lo que siento. Estoy llamando locamente, pero no sé cómo te voy a decir. Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta te alejas de mí. Si está bien o no pensar, prefiero no sufrir. Lo que quiero es que él me pese. Recuerdo que deseo tener miedo de que alcanza. Soñarte cuenta, gracias. Es de mi gente me separa, tu actitud me estás dejando solo me abushar. Está un grupo cortado, es increíble, cuando no estás conmigo no paro de hablar. Yo soy mexicano, tú soy mexicano De las noches, de las fiestas, acabamos con letronas cuando la luna se acuesta Y cuando tú te vas me siento yo solo San Amargo me domina, me secuestra Dale dejando las chantas, espioja de la luna Este amor es una ruina, no puedo beber sin ti, te odio cocaína Adiós